¡Suscríbete! El histórico Federal B Y después de algunos años Alejado de la institución Volvés, Juan Carlos Contanos cómo se da un poquito Esta vuelta al colegio Bueno, el 2014 Después que habíamos ganado Para jugar el Federal 15 Tuve que dejar Porque me habían dicho Que el ciclo estaba terminado Y bueno, de ahí en más Me quedé en mi casa Hubo oferta de algunos equipos De la Liga Santa Fecina Pero Como también acá de Paraná De la Liga Rafaelina No quisiste agarrar ninguno No, no, no quise Tuve propuesta Y dije no, no Dije que no por ahora Y bueno, y ahora Había tenido una reunión Con los dirigentes en diciembre Y no llegamos a un acuerdo Y bueno, las cosas no andaban bien Y me hablaron para Si quería volver Y César Rodríguez me habló ¿Y con qué objetivos vuelve esta vez? Porque aquella vez seguramente El objetivo era salir campeón Pero no tenía A lo mejor tanta noción De lo que Del equipo que podía Que terminó formando La Salle Sí Cuando yo empecé En 2012 Fue un año de transición En el cual quedaron 12 jugadores afuera Este Yo lo fui estudiando Lo fui viendo Porque yo en la Liga de Santa Fecina No trabajaba Hacía por lo menos Había estado en Independiente En el 99 o 98 No recuerdo bien Y yo trabajé mucho En la Liga Cañadense En la Liga Bueno, ahí en la Liga Cañadense Tuvo Pomelo Marini Trabajando Porque hemos jugado en contra San Paoli Tuvo una Liga Cañadense Entre el 2000 y el 2004 Yo tuve Cuatro años En Almafuerte de Las Rosas Después tuve También en San Jorge En Americano Pelegrini Siempre trabajando en la Liga Y no estaba acá En la Santa Fecina Cuando me hablan Yo voy Y bueno Tuve que No conocía a nadie Tuve que Estudiarlo Uno por uno Sí Viendo Estas son imágenes Por ejemplo De lo que pasaba En San Justo En San Justo En aquel campeonato En la Salle Fue el torneo Apertura Este fue el primer logro Importante con la Salle La idea es tratar de repetir La idea es armar un equipo Claro En aquella época O sea Hay varios jugadores Que ya no están Se han ido Y Entonces La idea es Empezar a Trabajar nuevamente Para Bueno Para ver que Sí Yo pedí salida Visitante Allá enfrente De la cancha De San Justino Porque Habíamos Ido a jugar Un partido de liga De este lado Y no No lo habían tratado Muy bien Entonces Yo pedí Cambiarnos allá Enfrente En la cancha De básquetbol Y de ese partido No está Facu de Lara Que es el autor De uno de los goles Más importantes En la historia De la Salle También Claro No está Facu No están los hermanos Bruna No está Pretel No está Nico Iparraguirre Es otra realidad Es otra Sí Hay chicos nuevos Que la mayoría son Buenos jugadores En la cual Lo estoy conociendo Estoy viendo Estoy mirando Y bueno Ahora Estamos haciendo doble turno Porque Fui dos partidos A verlo Contra el Cade Y contra la Perla Y el segundo tiempo Lo veía Que se quedaban un poquito Y hablando con el profe Con Juan Y con David Y Gustavo Le digo Me parece que le haría falta Un poquito más De físico Y bueno Están trabajando En doble turno Ahora Hasta el viernes Y el lunes Ya iríamos a Cabaña A hacer fútbol Después el martes físico Y después Miércoles juego Otra vez Con trabajo de pelota Y ver qué equipo Voy a armar Para el sábado Juan Carlos ¿Qué tiene este grupo De la Salle? Porque La verdad que vos Entendiste a la perfección A los jugadores Y sin duda Los jugadores Entendieron muy bien Tu mensaje Pero después pasó Mazzoni Pasó Toto Oliveira Pasó El Guise Fernández Con Boneso Pasó Martín Celeri Y ninguno pudo encajar Como te había ido vos En aquel momento Con estos jugadores Porque la verdad La base del equipo Fue la misma Pero nadie tuvo Los buenos resultados Que tuviste vos Y mirá Yo Fui a verlo En tres años Dos veces Dos o tres veces Y no te puedo decir De cómo Cómo trabajaban Esos técnicos Ni Qué es lo que Puede haber ocurrido Yo lo que te digo Que Son buenos chicos Son buenos jugadores Y Haciéndole ver Cómo son La realidad De las cosas Y cómo es El fútbol Que si uno Que le ha tocado Jugar A otro nivel O haber tenido Suerte Haber jugado A otro nivel En la cual Le inculqué Algunas cosas Importantes Como el trabajo Como cuidarse Para jugar un partido Como no faltar A las prácticas Y Y ellos Lo asimilaron bien Y bueno Las cosas me salieron Después No te puedo decir De los demás técnicos Porque Ya te digo En tres años Fui dos o tres veces A la cancha Y no Tampoco pregunté Cómo trabajaban Ni nada La idea es ¿Sumar algún refuerzo Para este torneo Que viene o...? Yo quería sumar Dos refuerzos Pero Los dos jugadores Que yo quería No pueden Uno le dieron Un trabajito Y otro No puede por ahora Pero Si yo llego A seguir El año que viene Los tengo conmigo Me decías Recién fuera Perdón ¿Se pueden saber Los nombres? Sí Porque no Fernando Bertossi Eliqui Parraguirre Ajá Fernando está jugando En la Universidad Ah no en la Universidad En la Universidad Y el Ipa está en San Carlos Y el Nico está en San Carlos Muy buen jugador Los dos Claro que son De la vieja camada Claro Son jugadores que a mí Me rindieron Y en la cual Anduvieron muy bien Te decía que Hablando recién fuera de micrófono Me comentabas que te llegaron Muchos mensajes De los chicos Ni bien se supo la noticia La confirmación de que volvías a la Salle Y naturalmente La alegría La felicidad de ellos Por tenerte de nuevo Claro Lo que pasa Que el estado de ánimo Yo lo conozco Son chicos Que anímicamente Si las cosas no salen Se vienen abajo Entonces ahí Tiene que estar el técnico Para saber Cuáles son las palabras Para utilizar Para poder levantarlo Y Faltando 5 partidos Para terminar el torneo este Me reúno en Santo Tomé Con César Rodríguez Bueno Ahí llegamos a un acuerdo Y dice Bueno Termina este campeonato Estos 5 partidos Y te hacés cargo Vos para el segundo torneo Y bueno A partir de ahí 20, 25 mensajes Algunos por teléfono Y no perdieron más Con solo saber que No sé Que a lo mejor Uno Volvía O Fueron Que Estaban contentos Porque me tocaba volver Que Había buena gente trabajando Que estaba David Díaz Que estaba Juan El preparador físico Que estaba Gustavo El coordinador Y que son muy buena gente Y la cual vendría bien Ahora que vos arreglaste Y bueno De ahí en más Esos 5 partidos No perdieron más Ganaron Incluso Ganaron Argentinos San Carlos ¿Y con quién Trabajarías? Con ellos ¿O con quién vas a trabajar? Con ellos Yo cuando En diciembre Me hablaron Yo tenía que llevar Un cuerpo técnico Pero no No arreglamos O sea que El ayudante de campo Va a ser David Sí Va a ser David Yo quería llevar A A dos chicos Que ya habían estado Conmigo Pero no No se dio No hubo arreglo Entonces Ahora sí Vienen y hablan conmigo Y cuando me nombran Estos chicos Yo ya sabía Que Que eran muy Muy buenas personas Porque eso es lo importante Recién me preguntaba Vos por qué A lo mejor Con otros técnicos No rinden Yo no sé Cómo los tratan Yo no sé Cómo son En las prácticas Yo no sé Cómo Las charlas Deportivas Yo no sé Cómo son Las charlas Uno por uno Preguntarle Cómo te va la vida Si estudiás Si trabajás Qué es lo que hacés Hay muchas cosas Que hay que hablar Con los chicos Porque hoy en día En mi época Nosotros Yo cuando jugaba La primera unión A los 17 años Decía Señor Pérez Lindo Señor Mini Señor Borgoño Señor Tremonti Y hoy te dicen Che qué hacés vos Entonces Es muy distinto Claro Entonces Hay que decirle Cómo es Ha tenido buenos técnicos Ha tenido Entrenadores Que han podido Sacar equipos campeones Incluso En otros equipos Las Halles Las Halles En estos últimos Y si yo Ya te digo Lo fui a ver tres veces A mí me tocaron Buenos entrenadores Es un técnico De pegar muchos carteres Usted Si Yo El 2012 Fui pensando Qué pasaba Para Para levantar ese equipo Porque eran buenos jugadores Digo yo no Ya tenés que Ya tenés que hacer Lo que hacía Puska Conmigo en Sevilla Ajá ¿Qué hacía Puska En Sevilla? Que en paz descanse Llegamos a los vestuarios Con el negro Meléndez De Boca Al 2 Y Hernando Reina Duracán El arquero Ganamos la copa Al rey En el campeonato Salimos terceros Siempre Real Madrid Barcelona adelante Y llegamos a los vestuarios Los primeros dos meses El equipo no Y empezó a poner carteles Pero Y levantaron con Y yo La motivación Yo anoté más de un cartel Me lo anoté Y me lo guardé Y bueno Pasaron los años Y Y sí Es importante Ellos llegan a la cancha Miran Van a los vestuarios Y ya están pegados Los Unos papeles De motivación ¿Cuál fue el lugar más lindo En el cual le tocó jugar O dirigir Juan Carlos? ¿El que más le haya gustado Como ciudad? El ADK de Grecia Estuve dos años Y le gustó Estuvo el chico de Colón El 9 Blanco Sí Después los Tigres Monterrey ¿Le gustó el ADK Porque por las playas de Grecia? Me gustó mucho Porque yo estuve dos años Y yo no me vine Yo iba Con mi señora Que éramos recién casados Ajá No íbamos a Villa Guillermina Cada playa El mar Egeo Por favor Yo no lo podía hacer Era como una luna de miel Claro Extendida De dos años No lo podía hacer Por mis medios Sí No podía Y encontrarme en Grecia Y viajar a Italia Y viajar a Budapest A Hungría A Salgotarian A Salajersi A Estambul Tantas películas Estambul Y ese puente Si lo habré caminado Viste Cosa que uno conoce Por el fudo Y después Acá en Monterrey Me fue muy bien También Ganamos la copa La copa México Con los Tigres En Monterrey Por supuesto La diferencia económica Antes Lo que vos te traían Dos años Que yo me traje En un mes y medio Lo gané Lo gané en 15 días Y No Tenía que estar dos años Cambió mucho ¿Y para dirigir No lo han llamado Para ir a trabajar? No, no Yo estuve Cuando terminé De jugar En Colón De Santa Fe Yo empecé El equipo de la B Y le dije que no Y después Si me tocó Unión Que Cuando Seba Zuccarelli Había perdido Cuatro partidos Zuccarelli Zuccarelli Padre No, no Zuccarelli Padre ¿En el segundo paso De Zuccarelli Por unión? Si Si creo que fue el segundo Si Y bueno Mi costumbre es Llamarlo Estaba mal Vicino Delante mío Santos Tenerelo Y Bobio Y le pedí el teléfono Y Le pregunté Si era todavía Técnico Unión Me dijo No, Juan Carlos No soy más Así que Arreglar No me hace Perfecto Cosa que a mí No me pasó En ningún lado Ni en la Salle ¿Te hubiese gustado Que te pase en la Salle? Por supuesto Me tenía que llamar Y preguntarme Yo soy así Mis cosas son así Por eso será que Salí campeón Americano Pellegrini Salí campeón En Las Rosas Salí campeón En Atlético San Genaro Salí campeón En Deportivo Estadiano San Genaro Salí campeón En María Juana Salí campeón En Lasalle No sé Puede ser Juan Carlos Gracias por haber venido Ojalá que tenga El mejor de los éxitos En Lasalle Gracias a usted Por invitarme Hace mucho frío Así que me voy a mi casa Sí, abríguese A tomar una rica sopa A tomar una rica sopa